La Gobernación de Antioquia, liderada por la Secretaría de Agricultura, apoya las estrategias de asociatividad y asistencia técnica a caficultores del municipio de Concordia. Y producto de eso es que campesinos y un campesino del municipio de Concordia se ha hecho merecedor efectivamente por su café especial y su café de altura a unos premios internacionales muy importantes. Decidimos ingresar nuestro café y oh sorpresa, empezamos a ir quedando de 20, de 10, luego entre los 5 primeros y esos cafés han ido a Corea y bueno, con un éxito pues muy grande porque saben, saben muy rico. Mucha gente nos hemos dedicado a producir esta clase de cafés, que son cafés de altura, porque ya no podemos producir cantidad sino calidad. Agradecimiento a nuestro gobernador, el doctor Luis Pérez, al secretario de Agricultura, a Irene Garzón, que han sido personas que han vivido pendientes de los cafés de los agricultores. ¡Ya piensa en grande!